Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo los servicios? ¿Cómo los servicios? Gracias por ver el video. ¿Hay límites temáticos o es amplia la oferta que puede vender la UTN? Gracias por ver el video. 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 Apache Malware. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De edad sí, porque nosotros mayores de 18 en adelante. El piso es 18 en adelante. Sí, hemos tenido algunos alumnos en algunas comunas de 16 años con varios papeles que tuvimos que hacer con sus papás. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, un oficio como soldador no es... manejar una soldadora tiene su seguro, sus problemáticas, y un menor de edad no sería correcto. Por eso, de 18 para adelante. Tiene que ser un caso muy especial. Y después para arriba no hay límite. No. Y también hay gente que se sacó de tercera edad, yo me molé, que está participando, ¿no? Con mucho entusiasmo. Sí, mucha gente, vuelvo a repetir, lo usa como salida laboral y otra gente porque quiere venir a estudiar y entretenerse, o saber, o poder arreglarse sus propias cosas sin depender del electricista que lo llamé 100 veces y no fui. Te pregunto por las comunas y por las empresas que se dieron cita. ¿Fue un buen número para ustedes hoy? Sí, sí. Sobre todo porque hay algunas comunas como Bombar, Rufino, Alcorta, son comunas que están relativamente lejos. La convocatoria era 8 y media, estuvieron muy temprano aquí e hicieron ese esfuerzo. Así que, en ese sentido, estamos muy contentos. Como siempre, hay comunas que no pueden venir, pero siempre están en contacto con nosotros. Hoy fue un número importante, 23 comunas. Así que, nada, súper agradecida. Después esto, quedamos siempre en un contacto permanente con ellos. O sea, esto fue una presentación, una oferta y después ellos también los invitamos, vuelvo a repetir, a la demanda que tienen. Y ya ahora es un camino individual. Esto es una presentación de todo, más un tema que siempre hablamos a partir de la oferta de investigación. En este caso fue el observatorio urbano-metropolitano, del cual también los invitamos a participar. ¿Cómo sería la síntesis que puede dar de este observatorio? Rápidamente te puedo decir que nosotros queremos crear un observatorio, que tenemos ya un observatorio. Lo que hace es medir, observar y medir, cuantificar, mediante números, indicadores e índices, distintas cosas. Entonces, la idea nuestra es, ya tenemos varios indicadores que nosotros venimos calculando. Uno tiene más de 15 años, que es el índice de la construcción. Tenemos el índice de las napas freáticas, tenemos el índice del consumidor, que hace más de 4 años que lo hacemos, y es muy popular en Bernardo Tuerto. Por ejemplo, tenemos el índice de lluvia, que se publica, que con esos datos nosotros podemos trabajar y tener nuestras propias, digamos, mediciones. Y después, en base a esa medición, los cálculos hidráulicos de las obras en la región, y nos llevan los portables de Rosario. O sea, cada cosa que nosotros hacemos, por supuesto que tiene una utilidad para la sociedad, para los intendentes, para los empresarios. Entonces, la idea del observatorio es esa, es medir. Medir significa calcular índices y calcular indicadores. Esos indicadores nos acercan, o sea, esos datos nos están diciendo algo, y con ese dato, el intendente, el empresario, el presidente comunal puede tomar decisiones. Es una herramienta, un observatorio es eso. Estoy viendo lo que está pasando, un indicador de accidente, un indicador de napa, un indicador de contaminación. Estoy, entonces, eso me dice, algo está pasando. El observatorio sería, entonces, económico, social. Social y medioambiental. Y medioambiental. Esas son las tres patas, tiene todo un desarrollo, y es inmenso la cantidad de cosas que se pueden estudiar ahí y que no lo va a hacer la universidad sola. ¿Se entiende? La universidad es la constante, vamos a decir, es la que tiene el espacio y dice, acá estamos y acá pueden venir. Pero son las instituciones las que van a llevar adelante este observatorio, porque son ellas las que nos van a pedir los indicadores y son ellas las que nos van a dar el dato también. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. La universidad del Gran Rosario, en Venado Tuerto, ya podés elegir tu carrera en www.ugr.edu.ar Abierta la inscripción 2021 para carreras presenciales y online. Visita nuestra web www.ugr.edu.ar Belgrano Eiturraspe 03462 462525 InfoVT arroba UGR.edu.ar ¡Gracias! Cuando llegas a casa te sentís cómodo, tranquilo. En casa disfrutás de lo que te gusta, estando en familia o con amigos. Uy, chica Beglio, es tu casa. Entra en casa, nosotros te cuidamos. Alemi Rivalavia, cuichicareglio.com.ar Nos encanta verlos felices y sanos. Por eso Encofir presenta Encofir Pediátrico, atención pediátrica en domicilio y en consultorio, emergencias y urgencias pediátricas, unidades de neonatología y pediatría exclusiva para traslados. Contratá Encofir Pediátrico, llamarnos al 03462 46111 o vía WhatsApp 3465 655317 o a través de nuestras redes sociales. Encofir Pediátrico, porque nos encanta ver a nuestros chicos felices y sanos. Recorriendo, conociendo Belincué, el acceso a la ciudad y a la laguna, recostadas sobre la ruta provincial 90, se realiza a través de rutas pavimentadas que cruzan la cuenca y conducen hacia distintos puntos del país. El turista podrá también pasar un momento agradable en las instalaciones del casino habilitado en la ciudad. Con una extensión de 12.000 hectáreas, la laguna alberga un conjunto de seis islas. En la llamada Isla Mayor están las ruinas del Hotel Balneario. Belincué te espera. Avalse Productores de Seguros Seguro Automotor Seguro Agrícola Seguro de Granizo Seguro Integral de Comercio Teléfonos 3462 438222 y 431720 Aldear 601 Venado Tuerto www.avalse.srl.com.ar www.avalse.org.ar www.avalse.org.ar ¡Suscríbete al canal! Y esta puesta en un escenario de tu parte, bueno, ¿había antecedentes de eso? Bueno, sí, hay algunos antecedentes, así en algunas fiestas, pero siempre solo o acompañado por alguna otra persona. Nunca, creo que en una fiesta de la reposición era un tocado en familia hace varios años, pero, bueno, esto fue como una iniciativa distinta porque ya fue más armado, más ensayado. Estuvimos varios días preparando todos los temas, así que creo que por eso fue algo distinto para todos, ¿no? Bueno, te apasiona lo que tiene que ver con nuestros folclores, pero vinculado con los sureños, con Omar Moreno Palacio, a ver, con todos esos nombres, ¿no? Hasta el santafesino mismo que tenemos aquí, Orlando Veracruz. ¿Es lo que siempre te atrajo? Sí, sí, me atraen mucho los contenidos. Bueno, los arreglo, la música de ellos, me la paso escuchándolos y la verdad que sí, son lo que más me inspiran. Bueno, Pilchas Gauchas tiene todo un mensaje, o santafesino de veras. Eso también tiene, decís vos, bien contenido. ¿Lo extendés entonces a esta mirada de que hoy estamos perdiendo esos ejes, esos valores? Sí, creo que hay que ir firme por la huella y siempre apoyándolo y nutriéndose de todo eso, no dejarlo en el olvido. Bueno, creo que el repertorio que hicimos habló mucho de eso, porque no es que nos fuimos solamente por un estilo, sino que abarcamos todos los estilos sureños que tenemos. y bueno, gracias a Dios sonó muy lindo, pudimos alinear todos los instrumentos y la verdad que fue para mí nutritivo, más que nada también por las letras que tocamos y sus contenidos. Ahora, el escenario difícil, 1927, escuchando esto, fue todo un hallazgo, audaz. Sí, sí, la verdad que sí, estuvo bueno y muy contento también por el público, porque lo notábamos que estaba expectante a las letras y a lo que se venía, ¿no? Porque era como que nadie sabía el próximo tema que llegaba. Bueno, Leo, recorres el mundo y te encontrás con esas identidades que incluso querés rescatar musicalmente. Uno pareciera observar que en nuestro propio país se devalúa el valor de nuestra música afroalcohólica, nuestra música regional, que a veces perdemos identidad. ¿Pasa lo mismo en otros lugares o por el contrario defienden mucho más los propios acervos? ¿Qué notas al respecto? Me parece difícil decir sí o no a una pregunta o a una temática como esa, porque si digo sí miento y si digo no miento, me parece que es algo tal vez personal, regional o barrial. Creo que también para que las cosas cobren fuerza tienen que pasar por un estado o estadío tal vez de decadencia. Creo que es algo que tiene que ver con una forma cíclica por ahí. Como a veces acá vivimos temporadas de sequía y a esas temporadas de sequía le vienen, luego de varios años, temporadas de mucha lluvia y de encharcamientos y cosas así. Me parece que por ahí sí hay temporadas o décadas en donde una música parece que va a extinguirse o va a terminarse o que pierde fuerza, lo que le sigue es un, este, es un, es el cobrar mucha fuerza y esa música sale como desde el exterminio, así por así decirlo, cobrando. ¿Y a vos te significó en esto estar haciendo este tipo de tangos o folclóreos? Lo que hiciste, lo que mostraste la música en este show que brindaron. ¿Qué te movilizó? ¿Qué significó? ¿Por qué no es lo frecuente en los últimos años? Sí, bueno, es muy frecuente para nosotros porque fue abrir las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestra familia. Si bien todos fuimos detrás de la propuesta de nuestro hermano Francisco, de Pancho, fue eso lo que hacemos cuando estamos acá en familia. Así que me parece que sumar la propuesta familiar o la sobremesa a la voz de Pancho, a quien es él, a su raíz gauchesca y a su entidad como músico y paisano trabajador del campo, de estas pampas, es algo muy sentido y muy, muy, muy verdadero. Así que sumar, cuando uno se suma a una propuesta verdadera, es algo real. Me parece que eso es algo muy, pero muy lindo y que tiene un valor que va mucho más allá del cobre, digamos. En Pancho, hay una actividad como médico veterinario, estás en actividades agropecuarias. ¿Esto ha sido un hecho aislado o vas a transitar de ahora en más, con más frecuencia, los escenarios y las presentaciones? Y la verdad que no sabría decírtelo, pero sí sé que es un primer paso para seguir nutriéndome de música y seguir estudiando. Y bueno, en cierta forma, dedicar mi tiempo libre, que es cuando no estoy atrás de las vacas y los caballos, puedo agarrar una guitarra y, bueno, capaz que sentir que tengo a mi hermano cerca, que lo puedo ver una vez al año, pero a través de la música lo tengo ahí. ¿Se vienen desafíos nuevos en lo que es tu temporada que inicia allá, en el exterior, en Estados Unidos? ¿Por dónde están previstas las próximas actuaciones o pasos tuyos, Leo? Bueno, ahora, mañana me voy para Buenos Aires, esta semana que sigue, acá en Buenos Aires, y el fin de semana que viene en Rosario. Y bueno, desafíos, cada día es un desafío. Salir de la cama y ponerle el pecho al día ya es un gran desafío, lleno de tonalidades de todo tipo, de todo tipo de colores, así que el hecho de ir improvisando así, con las cuerdas de los días, creo que también nos une a nosotros, a Pancho desde su mundo de payador, improvisador, a mí desde un mundo de improvisador, más en cuestiones que tienen que ver con la música de jazz, y así nos mantienen unidos. Así que, sí, el día a día, desafío el día a día. Ya preguntas finales. Vinculados con los aspectos personales, verlo a Darío en el escenario junto a ustedes, con el violín, ¿qué le significó? Y todo, la vida cobra todo el significado ahí, poder trazar canciones a través de las generaciones, y poder compartir la magia del sonido y la profundidad de la música, es algo que confirma el lazo del amor que tienen las familias, así que es algo difícil de explicar, es puro sentimiento. ¿En tu caso, Pancho? Algo hermoso, la verdad que, bueno, tocar como tocamos siempre acá en casa, y verlo al dar, y hay chocho entre nosotros dos, fue algo que me ha llevado para siempre. Bueno, para completar un fin de semana de excelencia, Central que ganó el Clásico. Central ganó el Clásico, sí, lo que nos falta, lo que nos faltaría es, bueno, pisar algún campito de fútbol juntos también, y acá dejo otra invitación, en otra de mis visitas, este dos meses, casi dos meses y medio en el pago, recibí solamente una invitación a jugar al fútbol, así que esto es un llamado a las ligas amistosas de Venado, que en mi próxima visita no me olviden, que estoy en forma, que quiero jugar, no paso la mitad de cancha, y no dejo que ningún delantero pase al arco, así que que me tengan en cuenta, que soy un dos aguerrido. Muy bien. Bueno, Pancho, también de Central seguramente, en esta casa, todo de Central. Todo de Central, subiendo con Malcorra y con el colazo de anoche, así que muy contentos todos. Darío no los habrá obligado con el violín, pero sí con Central e identidad ganada. Sigo así, firme y adelante el tema. Esto además fue beneficio, ¿no? Y eso también es una satisfacción especial que da para esta presentación. Sí, sí, una satisfacción muy linda, poder ayudar a una gente que no la está pasando tan bien. ¿Y no se vendrán los genoveses como grupo musical? ¿No podrá parecer esto? Sí, vamos a tener que estudiar bastante, yo creo que el Dani me parece. Gracias, Leo. Gracias, gracias a vos siempre. Un saludo a todos los que hacen el aguante del otro lado de la pantalla. Obviamente, dos meses de gestión permiten ya empezar a vislumbrar algunos aspectos de la misma para hacer una pequeña y primera evaluación, y de eso queremos hablar en este inicio de la charla con Ezequiel Rodríguez, que está al frente de la comuna de Murphy. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Buenos días, buenos días para todos. Fueron dos meses de mucho trabajo, de mucha coordinación y planificación. Creemos que por ahí una parte importante de cualquier gestión es la planificación y trabajar con objetivos claros, pensando en el futuro y no enfocarnos a veces en el día a día. Hay cuestiones que se tienen que resolver en el día a día y que son de una preocupación inmediata, pero también hay cuestiones que se planifican a futuro y hay que tener bien claro qué es lo que se busca o a dónde queremos llevar, pensando en un futuro de un pueblo prometedor, de un pueblo con progreso y con mayores oportunidades, de todos y para todas las oportunidades. Así que venimos con mucha buena predisposición en trabajo de equipos, separando áreas que estén separadas no significa que son independientes una de otras, son áreas separadas para un mejor funcionamiento de cada una, que después tenemos reuniones, si se quiere, de gabinete, como por ahí se llevan las municipalidades o provincias, estructuras diferentes, pero tenemos reuniones de gabinete donde cada responsable de cada área, mediante una reunión quincenal, vamos contando lo que se hizo también para analizar si hay algún error o no o dónde nos equivocamos, para ver qué podemos mejorar para el próximo evento, para la próxima planificación o para lo que se quiere ir buscando a futuro. Entonces, creemos que esas reuniones nos permiten ir mejorando día a día en cada estructura y que eso también lleva a que tengamos un pueblo más ordenado, un pueblo con mejores oportunidades. Y antes de avanzar en lo que es puntualmente lo que hace a la gestión, me gustaría preguntarte en qué cambió tu vida. Me contabas, por ejemplo, que hace no tantos años atrás hasta rechazabas lo que era la política. Venís de distintas actividades en lo privado. Contame un poco de ese aspecto, ¿cómo ha sido esto de asumir este desafío en el cambio que tiene que ver con tu vida? Sí, sí, yo creo que... Bueno, desde que fui electo me consideré directamente muy comprometido y con mucha responsabilidad con el lugar que me toca estar, que no es ni más ni menos que ser el primer empleado que tiene el pueblo. Lo veo así, lo considero así, lo siento así. Y creo que mi vida cambió más que nada para mi familia. Yo siempre tengo dos o tres actividades privadas, privadas, trabajos en realidad, son tres trabajos que tenía anteriormente y ya tenía una vida activa bastante importante, de hecho, sumado a esas tres actividades que tengo laborales privadas, tengo una empresa que es Haceros Don Hugo, que vendemos chapas, perfiles, hierros, yo soy Hugo Ezequiel y hace tres años y medio. Y tengo otra empresa que hace 13 años que está, 13 años, que es Don Hugo Agro Servicios, que son máquinas que hacen los servicios de embolsado, acarreo y extracción de cereal. Y a su vez también crio animales, tengo algo también ahí que me dedico también un poco a eso. Sumado a eso, era presidente el año pasado del SAMCO, o sea, el ante año pasado sería del SAMCO y del año pasado presidente de Hockey, del Subcomisión de Hockey. Y a su vez también tuve un paso como profe o técnico de la Reserva de Unión y Cultura y ayudante en la primera en el 2022, creo. ¿Qué edad tienes, Ezequiel? 37. 37. Y fútbol en Unión y Cultura por supuesto, ¿hasta qué edad? ¿Y por qué dejaste? Jugué desde luego, bueno, debuté en primera a los 16 años, que tuve la fortuna de salir campeón en el 2003, ese bendito tricampeonato, bueno, formé parte del plantel del tercer año, del tercer campeonato, tenía 16 años, me tocó patear ese último penal desde, no sé por qué, hoy no lo haría, formé parte de esa parte, después jugué hasta el 2005, seguí hasta el 2005, me fui a estudiar en el aeropuerto, agronomía, estuve dos años en el aeropuerto, agronomía, no me fue muy bien, así que volví a acá a Mulfi y empecé a trabajar en el campo, como peón en el campo de la chifa. O sea, después del tricampeonato dejaste el fútbol activo en la liga. Exacto, sí. Los tiempos de Tafarel fueron los últimos tuyos. No, después tuve un año con Trevisono y un año más, creo que también estuve ahí, 2000, 2007 ya estaba trabajando en un campo en la chispa que venía todos los días y empecé a estudiar Administración Agropecuaria en Menado Tuerto y bueno, todo eso me mantuvo alejado por siete años. Luego de siete años volví a entrenar con una ambición de creer que podía y así fue, entrené un par de meses y volví a estar en el plantel de primera, jugué tres o cuatro años más, cuatro años más sí, y bueno, fue una cuestión de que no tenía mucha continuidad y por ahí no era culpa de ningún técnico, simplemente que el fútbol, la edad y las condiciones por ahí no fueron las mejores, así que bueno, nacimiento de mi hija también, llegó a que por ahí ahí sí deje definitivo, luego tuve una oportunidad como entrenador, ayudante, entrenador en la primera y técnico en la reserva y bueno, siempre estuve, no sé, se me presentaban desafíos o los buscaba, no sé, siempre aparecía algo. Hoy en el hockey solamente por tu hija. Claro, me acepté a una reunión de hockey y a principio del año era convocada, no sabía que era para formar la comisión y bueno, esa comisión se eligió de que yo sea el presidente de la subcomisión en ese momento y bueno, fui parte de ahí en una etapa hasta que bueno, muy corto el tiempo porque apareció lo de la política y el desafío fue mayor y creo que era una... Ahora, no le tenés miedo de los desafíos porque ese penal marca también una actitud personal, ¿no? Caminar a... Me gusta el fútbol. Sí, me gusta el fútbol. No, claro, y son temas para mí que se vinculan mucho con la vida, ¿no? Sí, sí. Uno ve permanentemente secuencias en la cancha que tienen que ver con la vida. Sí, yo creo que ese día del penal fue histórico, de hecho fue el último gol de un campeonato de unicultura y la edad mía de 16 años por ahí creo que le daba el mayor impacto a todo el pueblo y yo realmente creo que no era consciente. Por eso digo que hoy no sé si lo haría y vi un par de compañeros muy nerviosos más grandes que yo o vi uno llorando y yo fui que le dije ahí a mi pueblo a Celoria si podía patear y me dice ¿en serio? ¿Estás loco? Y como que eso me generó más adrenal. No, no sé. Fui sin pensarlo sabiendo lo que iba a hacer estaba muy decidido y la comisión certera de que no iba a errar y se dio y bueno se disfrutó y bueno justo 20 años después 20 eso fue diciembre del 20 perdón diciembre del 2003 diciembre del 2023 me dije en presidente comunal o asumo como presidente comunal pareciera escrito ¿no? Sí, sí, sí y bueno hoy soy consciente un poco de eso yo creo que también esta mirada que le doy de que soy un empleado más acá me mantiene muy con los pies sobre la tierra es decir mantener la humildad mantener la la calma en cuanto al trabajo que hay que hacer y a estar cerca de los compañeros Siguiendo el tema deportivo lo integraste a mi juicio con buen criterio con educación y cultura en un ámbito único me parece que es un concepto que es correcto más allá de las cuestiones administrativas filosóficamente creo que corresponde y uno siempre ha defendido esa idea de cultura educación y deportes como un perfil único ¿no? Exactamente eso lo planteamos desde entrada desde afuera como un vecino más veía que no tenía nada que ver en cuanto a estructura la salud con la educación el deporte y la cultura creíamos que hay que jerarquizar la salud por sobre todas las cosas como prioridad así que creamos la dirección o el área de salud como prioridad y como fue también la primera medida o la primera sí medida en la gestión política que fue activar el protocolo de guardias que funcione sin fallos las 24 horas con médicos y enfermeras y y a partir después sí pensar en otra estructura como cultura educación y deporte cultura deporte educación como un área así más coordinada de hecho muchas de las tareas que se llevan a cabo de las actividades propuestas de cultura educación y deporte están más íntimamente ligadas porque también nosotros estamos ligando la educación con la salud en cuanto a a un concepto de capacitación o de conocimiento porque estamos planificando actividades con educación y salud talleres para llevar a las escuelas que no lo había contado creo que nunca esto la idea que tenemos es poder llevar a las escuelas talleres una vez de educación sexual una vez de prevención de adicciones y también otra que va a acompañar que es la de educación vial desde la comuna propusimos eso así que se está trabajando en esos talleres para llevar a la escuela primaria a la secundaria y a la nocturna también y primero se pidió permiso a la directora de cada escuela y muy agradecidas estaban de esta propuesta esta iniciativa porque también acompaña a su tarea diaria porque también las maestras o docentes también siendo mamá papá psicólogo y muchas cuestiones de los alumnos entonces creemos que llevando talleres y machacando todo el tiempo educación sexual sí educación sexual es necesaria educación vial sí es necesaria prevención de adicciones en estos tiempos donde estamos es muy necesaria a veces por ahí se ataca o se trata de penalizar el narcotráfico y demás pero también tenemos una tarea de prevención de adicciones o sea si nadie compra el robado nadie va a robarlo se va a chicar el margen entonces si nadie consume se va a chicar entonces atacar de varios puntos estas cuestiones que es una problemática diaria y cada vez son más los jóvenes que tienen este problema es una enfermedad en la que hay que hay que hacer mucho hincapié y hay que estar cerca hay temas centrales en las cuestiones me importa que me destaque es la integración que ha sido entre culturas y educación y la designación de marconato que tiene un nombre histórico y obviamente toda la perspectiva de integrar en un solo espacio algo que realmente entendemos que es correcto cultura, salud y educación esto surge a partir de y deporte lo visualizaste por qué a este tema yo creía que creo que algo comenté la salud como algo diferente como prioridad así que bueno se jerarquizó y se se ponderó con una dirección y una estructura diferente y por otro lado sí después ocuparnos de cultura, deporte y educación como algo más integrado y separado quizás de menor jerarquía o una jerarquía diferente la designación de marino marconato fue bueno es un jugador histórico de fútbol de acá de bien y cultura historia también con su padre y demás él es profe de educación física se formó en ese aspecto y era empleado de planta permanente de la comuna que estaba trabajando en otra área creíamos que por ahí no era lo más acorde para la formación que él traía ¿no cierto? entonces salve esta necesidad o esta mirada que teníamos nosotros de darle mucha importancia al deporte y a la cultura en la localidad creíamos que teníamos que tener un responsable en el área así que a raíz de ahí fue que se designó lo de Mariano porque justo coincidía con que ya teníamos alguien en la comuna de planta permanente o sea que para también administrar los recursos parte es eso teníamos un profesor de educación física en la comuna bueno para ser eficiente el recurso se lo llevó al área se fue un traslado de áreas prácticamente y se está trabajando muchísimo entre las cosas que hacen ese trabajo aparece la lucha contra las adicciones ¿no? me mencionabas por ejemplo que están generando ideas al respecto para propiciar charlas encuentros bueno un poco la idea del deporte es que estén más chicos involucrados precisamente en el deporte y no en tanto en la calle entonces brindarle más oportunidades significa que no sé solamente fútbol o hockey hoy en día muchas veces siempre estaba fútbol hoy tenemos la fortuna de tener también hockey y bueno fútbol proveniente también entonces creemos que hay que proponer más oportunidades está trabajando un proyecto de básquet Murphy Basket es otro proyecto de una escuelita de bochas y escuelita de boxeo que también se puede también eso es en el fútbol la idea de esas dos escuelitas es trabajarlo en el fútbol multi fútbol club también poder ver la posibilidad de hacer algo con taekwondo también luego es un proyecto que se está trabajando todavía y va bastante encaminado un poco es eso tratar de alejar chicos de las adicciones y también nos lleva a un complemento que queremos proponer desde la comuna con el área de salud por eso está involucrado educación y ahí sí trabaja el equipo educación con salud porque queremos proponer charlas se va a la primaria secundaria y nocturna charlas de prevención de adicciones charlas de consumo problemático de prevención de adicciones charlas de educación sexual y charlas de educación vial que no sea una charla al año o que venga alguien una vez al año y después queda en la nada creemos que hay que ser sostenido en esto una planificación sostenida y de cierto voy mes a mes machacando con este concepto y estos temas que son muy importantes para acá para la localidad y para nuestros jóvenes entonces creemos que es una manera de aportar un valor agregado a lo que se quiere desde la comuna comuna de y 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 ¡Gracias por ver el video! Ya podés elegir tu carrera en www.ugr.edu.ar Abierta la inscripción 2021 para carreras presenciales y online Visita nuestra web www.ugr.edu.ar Belgrano Eiturraspe 03462 462525 InfoVT arroba UGR.edu.ar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! www.ugr.edu.ar Neonatología y pediatría exclusiva para traslados Contratá Encofir Pediátrico Llamanos al 03462 461111 o vía WhatsApp 3465 655317 O a través de nuestras redes sociales Encofir Pediátrico, porque nos encanta ver a nuestros chicos felices y sanos Recorriendo, conociendo Belincué, el acceso a la ciudad y a la laguna recostadas sobre la ruta provincial 90 Se realiza a través de rutas pavimentadas que cruzan la cuenca y conducen hacia distintos puntos del país El turista podrá también pasar un momento agradable en las instalaciones del casino habilitado en la ciudad Con una extensión de 12.000 hectáreas, la laguna alberga un conjunto de seis islas En la llamada Isla Mayor están las ruinas del Hotel Balneario ¡Belincuente espera! Avalse Productores de seguros Seguro Automotor Seguro Agrícola Seguro de Granizo Seguro Integral de Comercio Teléfonos 3462 438222 Y 431720 Alvear 601 Venado Tuerto www.avalse.srl.com.ar El turístico Yo creo que hay una gran cantidad de g majeые Le preguntamos a Mariela Anelo, que es directora de nivel medio, dentro de lo que es este magnífico y maravilloso espacio educativo del CAR. La jornada de hoy, ¿cómo la podés evaluar? Buenos días, ante todo. Por lo tanto, nosotros como institución educativa, la verdad que estamos muy contentos de que el clúster de Semilla 2024 haya elegido nuestra institución como un punto de sede, de nexo entre la parte educativa y la parte de mano de obra o de trabajo que tanta importancia tiene en nuestra región, como son los semilleros, obviamente. Nosotros en el colegio, obviamente, enseñamos a nuestro oficio por la modalidad técnica que tiene a nuestros alumnos a realizar distintos oficios. Y también hacemos muchos ensayos en lo que es la parte de laboratorios, buscamos líneas nuevas, tratamos de innovar y trabajamos también en la parte de formar recursos humanos de calidad. Hablo en este sentido de formar personas. Yo creo que hoy las empresas semilleras que no solamente generan semillas para abastecer las necesidades de alimentos del mundo, o granos también para esto, están buscando gente que realmente le interese, le guste y que esté bien formada. El Colegio Agrotécnico, hoy por hoy, forma a estos jóvenes que pueden ser el semillero para ellos también. Entonces, llegar a acuerdos mutuos, de necesidades mutuas, de trabajos cooperativos, de trabajos solidarios, donde se ponga de manifiesto nuestra cultura del trabajo y la necesidad de ellos que tienen de formación de personas, arma un nexo muy importante. Y aparte la investigación, ¿no? Hay que estar atento a todo lo que es la exigencia de este mundo que, por un lado, plantea el cuidado del medio ambiente, por otro lado, niveles de producción para satisfacer demandas. Totalmente. ¿Qué ecuaciones que hay que ir trabajando, no? Totalmente. Hoy estamos inmersos en una sociedad donde se le da mucho valor a lo que es la bioeconomía, tratar de hacer el aprovechamiento al máximo de todos los recursos. Y nuestros alumnos, mientras van transitando los distintos circuitos productivos, que son agroproductivos y agroindustriales, van aprendiendo de todo esto. O sea, aprovechar un recurso, aprovechar o tratar lo que queda de ese recurso para generar energía también es uno de los temas con los que estamos trabajando y con los cuales nos gustaría desarrollarnos en el futuro. Bueno, aquí en este espacio, ¿cuántos alumnos concurren? Entre los tres niveles tenemos mil alumnos. Mil alumnos. Sí. Uno los ve haciendo ideas físicas también, un espacio hermoso. Y vos hablabas de recorridos agroindustriales, agroproductivos. ¿Y los podés diseñar, especificar un poquito más? Sí, por supuesto. O sea, nosotros tenemos circuitos productivos. Obviamente el chico en distintas instancias, mientras está transcurriendo por el colegio, va trabajando distintas ramas de estos circuitos. Desde el análisis del suelo, el análisis de la semilla, la siembra, el cuidado o la necesidad de los fertilizantes o no, el cuidado del ataque de los insectos, la identificación de esos insectos, la producción del grano, semilla, la cosecha. O sea, ¿cómo continúa ese grano? Acá en el colegio, obviamente, se apunta a generar algún alimento balanceado para los animales que tenemos acá. Y estamos buscando, como te decía antes, tratar de aprovechar ese resto de materia que queda para trabajar un poco en lo que es generar energía, que por ahora también tiene su ciclo, porque queda en el suelo y en materia orgánica que empieza a nutrir. Entonces, ahí termina un circuito donde está todo totalmente aprovechado. Y así como eso, te puedo dar ejemplos de la parte de industria, la parte de leche, la formulación de los precios, nos permite llegar a tener un comedor autosustentable en nuestra institución. La producción de estos niveles alcanza para lo propio, ¿no? Exacto, consumo interno. ¿No se han planteado comerciaciones? Abastecemos todo el comedor que tiene el colegio, es abastecido, bueno, obviamente... ¿Cuántos litros diarios hacen de producción láctea? Bueno, ahí va a depender de la época del año, ¿no? Correcto. Por supuesto, como es normal, pero tenemos un tambo con 60 vacas aproximadamente. Ahora estamos buscando crecer en lo que es la robotización del tambo. Ya tenemos, de hecho, un tinglado instalado y demás. Y buscamos ayornarnos e incorporar tecnología para que el alumno pueda aprender. No solo a partir de la realización de un tambo de manera tradicional, sino también hacerlo a partir de una robotización donde se puede llevar un control exhaustivo de la calidad de la leche que se está produciendo, de la sanidad de la vaca que está pasando y demás. Buenas prácticas agrícolas también que se plantean, ¿no? Buenas prácticas agrícolas a flor de piel todo el tiempo, todo el tiempo, exactamente. Bueno, el clúster además tiene que ver con que Bernardo Torto es capital provincial y nacional de la semilla. De la semilla, exactamente. Bien merecido ese título. Yo creo que sí, es así, no es creba, estoy segura que es así, porque es la región en la cual nacen, se producen las semillas más importantes y bueno, la mano de obra que se necesita, el conocimiento que se necesita para trabajar en ese lugar, parte de, en muchísimos casos, de personas que han sido alumnos de nuestra institución y que obviamente en algunos casos se fueron directamente a trabajar a los semilleros, en otros casos hicieron su carrera universitaria y ahí siguen. ¿Satisfecha entonces con la evaluación de la jornada, la presencia de distintos sectores de la provincia y de la Nación, no? La verdad que sí, muy contentos. Esperemos que esto sea el inicio de proyectos de trabajo mancomunados entre el gobierno de Bernardo Torto, de la Nación, de la provincia, los semilleros, las instituciones educativas. Hoy por hoy, todos somos conscientes de lo importante que es brindar a nuestros jóvenes una buena formación académica. Una buena formación, perdón, como decíamos antes, desde el lugar de personas. Cruciales. Fundamental. Muchas gracias Mariela. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Presidente, qué linda fiesta estuviendo el Tricolor en esta noche de festejo, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy linda fiesta de toda la familia Tricolor. Acá estamos disfrutando de la cena, del show del campeonato obtenido en el año 2023. Dijiste que Newbury es el club más ganador en la historia de la Liga. Sí, correcto. Somos el más ganador, el más grande de la Liga, el más ganador de la Liga y con la estrella que sumamos en diciembre del año pasado, la estrella número 12 de la institución. Bueno, y en este presente Newbury está el éxito deportivo y el éxito futbolístico. Un párrafo sobre eso vamos a hacer. Por ejemplo, el plantel se mantiene casi en su mayoría, el técnico sigue, Moreira. Sí, 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 el técnico sigue, sigue el mismo cuerpo técnico y sigue el plantel en un 90% con los jugadores genuinos del club y los refuerzos que vinieron el año pasado siguen todos y ya hemos traído algunos jugadores nuevos para esta temporada. Porque es una temporada que va a tener exigencias, ¿no? ¿En dónde, en qué torneos va a participar Newbury? Este año vamos a participar en cinco torneos. En realidad, bueno, uno ya participamos en lo que fue Copa Federación. Ahora el domingo que viene empieza el campeonato de la Liga Benarense que vamos a intentar ser protagonistas nuevamente, a ver si podemos llegar a un bicampeonato. Vamos a participar en Copa Santa Fe. Al ser campeón, el año pasado nos permite y nos da un cubo para jugar la Copa Santa Fe. También vamos a participar en la Copa de la Liga, la copa que se originó el año pasado, que es la Copa de los Cien Años y va a continuar este año, así que vamos a participar ahí. Y allá por agosto participaremos también en el torneo regional amateur, como lo hicimos el año pasado. Bueno, ahí ya la expectativa de lo que es el fútbol organizado por Aspa, ¿no? Sí, correcto, correcto. El año pasado tuvimos una participación, nosotros estuvimos haciendo los primeros pasos. Más allá que el club hace 10 años atrás o 12, había sido prácticamente muy en el tema, había andado muy bien, había actuado en ese torneo con muy buena participación. Para nosotros, para esta dirigencia es algo nuevo. Y bueno, este año vamos a estar entrando también en el fútbol de Aspa. Yubri, en el plano futbolístico entonces con este presente. Pero además, ¿hay otras disciplinas que Nubri está haciendo en este predio Vicente Ferretti? Sí, sí, totalmente. O sea, desde el año pasado se incorporó fútbol femenino, que la institución no lo tenía. También contamos con patín artístico. También contamos con volei. Tenemos pádel. O sea, hay varias disciplinas que están en la institución. Y como infraestructura, bueno, desde la pileta, los quinchos, el gimnasio, ¿realmente está muy bien perfilado esto? Sí, en realidad sí. Tenemos un predio muy lindo. La verdad que prácticamente está todo utilizado. Está utilizable todo en todos los sectores del club. Tenemos las canchas de pádel. Tenemos la colonia donde funcionan las piletas, está la colonia de vacaciones. El gimnasio que tiene varias actividades. Y las canchas, bueno, ya este año vamos a poner en función la cuarta cancha del predio con riego artificial y con iluminación. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Infobt. Infobt.edu.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El acceso a la ciudad y a la laguna recostadas sobre la ruta provincial 90 se realiza a través de rutas pavimentadas que cruzan la cuenca y conducen hacia distintos puntos del país. El turista podrá también pasar un momento agradable en las instalaciones del casino habilitado en la ciudad. Con una extensión de 12.000 hectáreas, la laguna alberga un conjunto de seis islas. En la llamada Isla Mayor están las ruinas del Hotel Balneario. ¡Melincuete espera! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí el gran encuentro, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una jornada que está vinculada, por supuesto, a la cultura, al deporte. Y, bueno, aquí tenemos a nuestro invitado, ¿no? Juan Jauregui Berri. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, muy bien, muy bien. Disfrutando nuevas etapas en mi vida, larga vida de trabajo docente y de dirigente deportivo con el ajedrez siempre. Queríamos tenerte en el programa, Juan, porque en este momento sos presidente de la Comisión de Educación de América de Ajedrez. Bueno, sí, en febrero el nuevo presidente de la Confederación Americana de Ajedrez, que reúne las federaciones de 45 países de América, la Federación Continental de la Federación Mundial, que está organizada por continentes, me invitó a presidir la Comisión de Educación para relanzar los aspectos educativos de la inserción del ajedrez en la juventud, especialmente, y con los programas educativos de los gobiernos, de los estados. Se está con una visión, digamos, de tomar un poquito de ejemplo, de modelo, todo lo que hemos hecho a lo largo de 30 años aquí en Santa Fe, desde que Julio sancionó en 1990. Bueno, él presentó y consiguió la sanción de la ley 10.525 de ajedrez educativo. El ajedrez en la provincia pasó por distintas etapas, pero bueno, es un ejemplo internacional muy respetado. Un proyecto de ley que presentó Julio Benjamin, ciertamente, y que generó, bueno, una gran instancia dentro de este juego maravilloso, este deporte, ¿no? Es deporte también, ¿no? Es deporte, por eso te decía, la Federación Americana ahora tiene Comisión de Educación, pero además es materia curricular que se extendió, bueno, en los años que yo estuve en la gestión del Ministerio de Educación, lo extendimos a 238 escuelas en 76 localidades, y en los primeros años de esta gestión se logró, con convenios con Nación, con el plan Acompañar y con el plan Volver a la Escuela, lo llevamos a 73 escuelas más, mientras estuvo Nancy Alario como directora provincial de primaria, de nivel primario. Luego, cuando, bueno, nos separaron de la gestión, estamos ahora atravesando estos dos últimos años un periodo un poco de latencia, digamos. Le decimos a la gente que Jauregui Berri, Juan, a quien yo conocí hace unos años, nosotros nos conocimos hace unos años, a instancia de un amigo común, Andrés Bax, no sé si... Sí, sí, que fue alumno mío en algún momento. Es profesor de matemáticas, Andrés, claro. Y es mi especialidad la matemática aplicada con el juego. Juan, ¿qué es una vida dedicada al ajedrez? ¿Cómo nace esta pasión en voz del ajedrez? Porque sos un ciudadano, digamos, que es muy reconocido por esta disciplina. Una vida dedicada al ajedrez, una vida dedicada al estudio también. Sos como un intelectual. ¿Juegan estas cosas? Sí, la intelectualidad, la lectura, el ajedrez. Bueno, mira, yo aprendí a jugar al ajedrez en la biblioteca del Politécnico. Yo venía de una escuela de barrio, de la Castelli, acá. ¿La Castelli? Sí, sí, ahí en Junín y Avenida Alverde, cuando todavía no estaba ni el viaducto. Y estaban las vías, lo que hoy en la Avenida La Travesía eran los campitos donde jugábamos al fútbol. Fútbol. Y, bueno, me apasionó el ajedrez, estuve en el equipo del Politécnico, después en la Facultad de Ingeniería, seguí jugando un tiempo. Y después me desvinculé por razones de trabajo y que, bueno, tuve alguna militancia política universitaria en la época de la dictadura, que no era fácil. Y luego retomé el ajedrez ya como papá en la cooperadora de la escuela de mi hijo del medio, donde empecé un taller gratuito. Fue una escuela, un proyecto muy interesante, en la escuela 147, que los padres nos organizamos para generar talleres. Había talleres de ecología, de fotografía. ¿Cómo llegaste a construir todo lo que construiste? Porque uno dice, bueno, me hablás de la escuela, sí, pero ¿cómo llegaste a conformar un universo tan grande que te tiene a vos como referente de esta disciplina en América, por ejemplo? Bueno, Silvio Rodríguez habla de causas y azare, tiene una canción muy linda que es Causas y azare. Digamos, se pudieron coyuntura. Yo me involucré mucho en los 90 en el proyecto de cooperación escolar, desde donde yo estaba, y a su vez tuve muy buenos resultados inesperados con los niños en ajedrez. Yo no era un gran jugador, nunca lo fui, y, digamos, no fui un jugador de lead ni federado de alto nivel, de primera categoría, pero sin embargo empecé a encontrar que los resultados de los niños, yo trabajaba, después me incorporaron en el plan de ajedrez en la Gabriela Mistral, en la zona oeste también, y con la cooperadora de la Mariano Moreno en el centro, o sea, con niños de muy diferente extracción social, de familias de muy distinto nivel socioeconómico y acceso cultural previo, empecé a encontrar que obtenía resultados similares. Esta fue la primera sorpresa, digamos. Yo en realidad fui creciendo en la sorpresa de los resultados y empecé a investigar qué pasaba, por qué mis alumnos les ganaban a alumnos de profesores que tenían, que eran mucho mejor jugador de ajedrez. Y entonces eso me llevó, en los primeros trabajos, yo siempre trabajé con este tipo de materiales, unos materiales que fui elaborando, esta es la última edición que se hizo. ¿Qué es ese material? Este es el material que se usa en cuarto y quinto grado, yo lo he regalado al Ministerio de Educación. Mostraré un poquito a la gente, si la cámara... Este material es para cuarto y quinto grado. Y inauguré un modelo de trabajo sistemático donde se alterna una clase de juego en el aula con una clase teórica de resolución de problemas. Lo que nosotros planteamos como modelo pedagógico que fue novedoso, es un sistema de ida y vuelta sobre la práctica. Es decir, una educación no para cuando vos seas grande, una educación para el futuro, sino una educación para un presente donde el niño es protagonista de su saber, le entregamos poder para que él le cree problemas a los otros niños a través del juego, de las decisiones que toma, y donde se valoriza muchísimo los procesos que Vygotsky planteaba de zona de desarrollo potencial, el pedagogo ruso, que aceleran los procesos intelectuales de formación de las estructuras lógicas que propone Piaget en su desarrollo psicogenético. Es decir, hay un niño que crece, va creando estructuras intelectuales, pasando de las etapas de pensamiento lógico concreto, donde manipula, necesita tener en la mano las cosas, como ocurre con los niños en el jardín de infantes, que pueden empezar a contar ordenando las pelotitas de distintos colores, hasta el modelo abstracto de la secundaria, donde podemos calcular. Parece complejo. ¿Cómo hace un chico de la ciudad de Rosario? ¿Cómo hace un joven, un chico de la ciudad de Rosario? Los padres están escuchando. ¿Cómo se va incluyendo? ¿Dónde tiene que ir para meterse? En principio, a lo largo de los años, nosotros creamos en el 2004 el programa municipal con el presupuesto participativo, con 8 escuelas, 8 directoras de zona oeste, ese programa llegó a 60 escuelas. ¿Ahora está funcionando? Eso está funcionando ahora, eso pasó en el 2004, 2007. ¿Dónde tienen que ir? Hay 78 escuelas donde hoy hay ajedrez directamente en la escuela como materia, acá en Rosario, y 238 en la provincia, en 76 localidades. Esto es lo que yo te decía que hemos hecho con la ley EGIMAN. Y además acá hay un programa municipal que lo pueden buscar por internet, por Instagram, donde hay 100 lugares más donde hay ajedrez. Tomamos algunas escuelas que no tienen ajedrez por la provincia, y también hay una red de clubes barriales y bibliotecas populares, instituciones, donde se llega por barrio alrededor de cualquier escuela, siempre hay cerca un club. Por decirte, se da desde Nueva Era hasta la biblioteca Vigil, los centros de distrito que la mayoría tienen, leña y leña en Manalverde, y hay un montón de lugares. Juan, ¿cómo está el ajedrez en la Argentina respecto de la proyección en el exterior? ¿Y cómo está Rosario? ¿Cómo está la provincia de Santa Fe en relación a lo que puede ser una mirada del exterior? ¿Está bien? Sí. Nosotros acá en Rosario, con el programa municipal, tenemos además una escuela de alto rendimiento, hacemos torneos mensuales para niños, solemos hacerlos en la rural este año. La semana pasada hubo uno con 250 chicos, desde 8 años hasta 20. Y en este momento Rosario tiene, por ejemplo, el campeón argentino sub-16 y al campeón argentino sub-20. O sea, a nivel nacional, la tercera mejor argentina de sub-16 femenino. O sea, hemos tenido a lo largo de estos años permanentemente podios en los Evita nacionales en Mar del Plata. El año pasado salimos primeros en los Evita sub-14, le ganamos a Capital y a Provincia de Buenos Aires. Y segundos entre las 24 provincias en sub-16. O sea, el nivel de Rosario y de la provincia de Santa Fe se mantuvo alto porque estuvo pensado con un programa de extensión. O sea, ahora con este programa educativo hay 40.000 niños y niñas que todos los años aprenden lo básico, los conocimientos elementales. Y luego tienen acceso a distintos, según la configuración de la provincia, distintos lugares de entrenamiento, los que quieren avanzar. ¿Has logrado un reconocimiento provincial? ¿Tu actividad fue declarada de interés provincial? ¿Tu persona? ¿Tenés reconocimiento internacional? ¿Has hecho una carrera? ¿Seguís estudiando? ¿Estás estudiando ciencias de la educación en este momento? Esto está muy bueno, ¿no? ¿Seguís estudiando? ¿La gente le interesa saber, porque estas personas que construyen estas carreras, como el caso tuyo, estudiaste en la Escuela Castellín? ¿En qué barrio naciste? Yo nací en Buenos Aires, pero vine acá cuando tenía un año. O sea, me trajeron mis padres y vivía ahí a la vuelta de la Escuela Castellín, Junín y Avenida Alberti. O sea, que sos de la zona norte, ya eso sería rollito, ya cerca rollito. Sí, sí, Elisandro de la Torre. El barrio industrial, le dicen también. Barrio industrial también, claro. Pero después ya cuando empecé el Politécnico, nos mudamos a Fischerton. Mi papá compró un terreno para una fábrica, tuvo una industria plástica ahí, cerca donde estaba el mercado de Fischerton. Así que bueno, el tema de ir al Politécnico desde Fischerton me obligaba a doble turno a quedarme en la escuela al mediodía y ahí hacía ajedrez en la biblioteca. ¿Tenés una gran biblioteca en tu casa, me decías? Bueno, porque hemos estudiado muchas cosas. Después de ingeniería yo también hice unos años de filosofía. Después, bueno, tuve que dejar porque murió mi papá. Me hice cargo de las cuestiones familiares, las fábricas. Pero sí, he sido un intelectual activo siempre. Me gusta la lectura. Y sobre todo me empecé a dedicar a la investigación pedagógica, ya te digo, sorprendido de que el método infantil que nosotros habíamos desarrollado superara el aprendizaje técnico en las primeras infancias de los grandes jugadores de ajedrez que enseñaban. Es decir, hay un modelo de poner al alcance del niño pero en general el ajedrez es muy complejo en su proyección. Te dicen, uy, si jugás al ajedrez sos muy inteligente. No, puedo aprender a jugar si los métodos son progresivos. Vos enseñás a leer y escribir en la escuela y no todos van a ser Borges. No todos van a escribir libros como vos. Es decir, vos estás dando herramientas. Si la secuencia emocional de construcción, de respeto por el niño y de incentivación y de empoderamiento lo torna sujeto activo, él se va a desarrollar más rápido. Si la escuela consiste en copiar del pizarrón, hacer lo que dicen los adultos, etc., vas a tener un chico que no se va a desarrollar fácilmente porque está siempre esperando que los demás le digan qué hacer. En ajedrez el niño toma decisiones, las asume, asume la responsabilidad. Un niño que pierde una partida de ajedrez no le echa la culpa a nadie. Viene y le dice al profe, profe, no vi esta jugada, me equivoqué acá, no preví esta situación. El niño aprende más en ese tiempo de las jugadas que no realiza. Yo lo que estoy trabajando ahora es la investigación. Vos los ves sentado pensando. ¿En qué están pensando? Después van a mover una pieza. Pero antes evaluaron 10 jugadas. Esas jugadas que hacen con la mente aceleran los procesos del adulto, de pensar antes de tomar una decisión, sin hacerlo. ¿Se entiende? Ese proceso transforma al niño en un potencial intelectual de alto nivel. Hubo una referencia dando vuelta en redes sociales hace poco acerca de Fischer, respecto de sus viajes, su soledad, su paso por Estados Unidos, cómo este fenómeno que fue tuvo una vida compleja de la soledad, las persecuciones, los viajes, las sospechas que se generaron alrededor de su perfil de vida. ¿Qué ocurrió? Él tuvo una vida compleja. En realidad es un modelo que, si bien fue brillante como ajedrecista, nosotros no recomendamos a los niños, porque tiene que ver con un desarrollo casi patológico de insertarse en el ajedrez como elemento absoluto de su vida. Él tuvo una situación familiar, compleja, de grande descubrió que no era hijo de quien creía, del marido de la madre. ¿Espionaje? ¿Pero por qué se habla de espionaje? Bueno, porque lo que nosotros sabemos es que la madre sostenía una relación con un espía soviético que vivía en Estados Unidos, con un científico húngaro, creo. ¿Fue perseguido por eso él, o acechado? Él en realidad desarrolló toda una patología después contra el sistema soviético a partir de su propia relación y fue un líder de Occidente en la derrota. Cuando él derrota a Spassky, en el medio de la Guerra Fría, aparece como un símbolo del triunfo de Occidente sobre Rusia. Él mismo después no se bancó las presiones del sistema norteamericano en su utilización y derivó en alguna situación de, ya te digo, de aislamiento patológico, de rechazo. Nunca quiso defender su título, lo ganó y nunca lo puso en juego. Es que el ajedrez trae consigo el viaje. ¿Has viajado mucho? ¿Estuviste en la Unión Soviética? ¿En otros países también? Sí, ahora sobre todo con la Fundación Casparo, luego de que saqué jaque a las fracciones, este libro de matemática aplicado exclusivamente a la enseñanza de matemática, no tiene piezas de ajedrez, plantea las posibilidades que da el tablero de ajedrez para enseñar fracciones muy superiores al de la torta, la pizza, que se usa normalmente en la escuela primaria, que solo permite octavos, acá te podés trabajar hasta 64 avos, pero además trabajás geometría de superficies, es decir, acá las partes del tablero, los cuartos, los medios, son rectángulos, cuadrados. Este libro increíblemente me llevó a ser conocido en España y me llamaron de la Fundación Casparo, que fue también campeón mundial, con el cual he estado en México en el 2016, en un congreso internacional de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Y hemos dado cursos de matemática con ajedrez en 17 ciudades de España, incluso en Canarias, y en unas 30 localidades de México, en Colombia, en Panamá, así es. Maravilloso. Claro, el ajedrez acerca, congrega, abriga. Hay un poema de Borges, que yo lo leí en la cifra, haber conversado un ajedrez con Macedonio Fernández, cita a Borges en un poema, haber conversado con Macedonio en un ajedrez, claro, no es competencia, ¿no? Borges, el poema de ajedrez de Borges se lo recomiendo a todos, porque es profundamente filosófico. Él hace una descripción de las piezas, de su movimiento, pero plantea una cosa profundamente humana y política del lugar del hombre en el universo, porque él plantea, bueno, el tema que yo siempre he recogido con los niños, pensar que ellos mueven piezas, yo les digo, ustedes son directores técnicos, los que juegan son las piezas, que tienen que ser solidarias entre ellas, ayudarse, colaborar, esta idea de que las piezas tienen que tener una relación, yo tengo que poner las piezas adecuadamente, como si fuera un director técnico, para que el caballo defienda el alfil, el alfil defiende a la torre, etc. La que queda sola, la que queda aislada, como en la vida, es la que va a caer. El que no tiene amigos, el que no tiene familia, está en una situación de desventaja. Hay que establecer sólidas relaciones sociales, eso te da poder, poder humano para superar las dificultades, etc. No es un deporte o una actividad de elite, el ajedrez, porque, digo, en un momento social difícil, digo, Lo fue. ¿Lo fue? Claro. O sea, si vos, Bordier, que es un sociólogo francés que hace investigaciones en la década del 60, él hace una categorización social en un libro muy, yo ahora no recuerdo el nombre, pero, Pierre Bordier, Pierre Bordier, sí, claro. Él analiza las clases sociales y las actividades sociales de las clases según sus ingresos. Entonces, se ubica a las clases superiores jugando golf, tomando whisky y jugando ajedrez. Claro. Y sobre todo a los profesionales universitarios, a los intelectuales, jugando ajedrez. Y a la gente más humilde, a los trabajadores, jugando al fútbol y tomando vino blanco. Guau. Ese trabajo, bueno, es lo que yo he disputado y he demostrado con estos 30 años que eso puede ser mentira si hay una política de Estado. Las políticas de Estado revierten. Nosotros hemos puesto ajedrez en Santa Lucía. La escuela 6018 que está... No es un deporte que te... Ahí estaría la trampa. No es un deporte que te asegure salir de la pobreza. No. Pero los pobres... ¿Sabés qué me decía Facundo Cabral? Que el pasaje para salir de la pobreza era cantar, jugar al fútbol o boxear. Fijate vos que en esta lógica no aparecería. No, pero no se trata de conseguir dinero. Una cosa es el reconocimiento económico y otra cosa es la capacidad intelectual. Claro. Estaba como segregado. El pobre es pobre porque no sabe, porque es ignorante. Nosotros, con niños de escuelas muy humildes que han llegado a nivel nacional y han obtenido premios nacionales, hemos demostrado que cualquier... Bueno, el actual campeón sub-18 nacional, Luciano Carrizo, vive en un barrio muy humilde y ha ido a una escuela de un barrio marginal y sin embargo ha llegado a campeón. ¿Por qué? Porque hemos llevado el ajedrez a ese lugar. Esto es lo que hay que hacer. La decisión del Estado de llevar el acceso de lo que estaba reservado para la elite, llevárselo a los sectores humildes. Y encontrás que si son actividades intelectuales, los niños están en condiciones de asumirlas como si fueran de otra clase social. Exactamente, plena coincidencia con lo que estás diciendo porque es de esta perspectiva, es la biblioteca popular, es el ajedrez, es el compromiso tuyo, por ejemplo, y el de tanta gente, el de tanta gente que asume este compromiso para incluir, ¿no? Para incluir, para que los chicos no tengan ese razonamiento, esas ganas de pensar, ¿no? Maravilloso, Juan, realmente maravilloso. Señoras y queridos amigos, Juan Jauregui Berri, ha sido un gusto verlo porque desde su tarea pedagógica ha hecho mucho para la provincia de Santa Fe, ha hecho mucho para la ciudad de Rosario, hemos hecho algunas jornadas juntos inclusive, un enorme gusto esta persona que estudia, que sigue estudiando y que sigue aportando y que es lo que le hace falta, ¿no? a nuestra ciudad para salir de lo que en este momento se encuentra, así que ha sido un gustazo, muchas gracias por haber estado. Bueno, muchas gracias Marcelo por tu invitación, por tu cariño de siempre y por tu acompañamiento. Muy bien, hasta la próxima amigos. hay que seguir, seguir, seguir andando. Muy bien, ha sido un gusto grande compartir este gran encuentro con todos ustedes, esta propuesta periodística que por supuesto hoy tuvo la posibilidad de poner en la cancha destacados jugadores. Los Genoveses, una familia de músicos, Pancho, acompañado por el destacadísimo Leo Genovese, figura internacional por su padre, el querido Darío, y por otros músicos que brindaron un show de enjundia donde se puso en valor nuestra música azulera, nuestro acervo, nuestra identidad. También estuvo Mariela Niello hablándonos del Cluster de la Semilla donde el Cerro Técnico Regional fue sede de una convocatoria muy fuerte donde hubo protagonistas a nivel nacional. Luego también estuvimos con Juan Luis Caraguiberri desarrollando todo lo que tiene que ver con el ajedrez, esto que hace el valor didáctico y educativo de esta disciplina que no solo es deportiva sino que también ayuda al crecimiento intelectual y a la formación incluso desde el punto de vista psicológico de los chicos en las que aderecen las escuelas. Luego también estuvimos hablando de Murphy interiorizándonos de su problemática con Ezequiel Rodríguez su nuevo presidente comunal que dio justamente cuenta de todo lo que es el que hacer de esto que es un desafío para él dado que asumió hace poco este cargo. El gran encuentro que tiene en verte una plataforma excelente para llegar a toda la región que tiene en flow la posibilidad de llegar a todo el país o sea que es cada vez más creciente la posibilidad que tenemos de llegar con estos mensajes que se fundamentan en las expresiones claras del padre Pepe Di Paola donde entra un libro no entra el revólver donde entra una pelota no entra la droga esto es el deporte y la educación como herramientas formidables para luchar contra la violencia contra las adicciones y también por supuesto este programa que ha sido designado embajador de la paz por la fundación Mi Milenios y está comprometido con defender ese valor enorme y tan hackeado que es el de la paz y la hermandad el gran encuentro que tiene su equipo de producción a quien le agradecemos por supuesto porque nos permite técnicamente estar aquí en la cancha a los anunciantes que también nos acompañan de siempre y a todos ustedes a quienes los invitamos que nos sigan en las redes en Facebook en Instagram y que nos estén siguiendo semana a otra semana hasta nuestro próximo gran encuentro chau chau Una producción de Multimedio GS Música 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 CC por Antarctica Films Argentina